nuevos invitados aquí en esta casa en Radio Realejos para seguir informando, para seguir entreteniendo a la audiencia que nos elige cada día en este tiempo de radio de magazine y la verdad que uno siempre se lo agradece porque la verdad que con los amigos y las amigas de Curroja en esta comarca del Valle de la Rotava nosotros vamos descubriendo muchos proyectos que se encuentran en marcha desde enero a diciembre, al margen de que la Curroja hoy en día está pues con muchísimas digamos actividades en marcha, muchos cursos y por supuesto muchas ayudas que hacen desde la institución a muchísimas personas que la verdad que lo necesitan y hoy dentro de el aspecto de empleo tenemos a una de las técnicas de esta comarca de Curroja en el Valle de la Rotava que nos va a contar muchas cosas que están en marcha en cuanto a proyectos que tienen que ver con el empleo. Ella se llama Ruth Almeida y está con nosotros ya en la sintonía del programa. Ruth, bienvenida, ¿qué tal está? Buenas José Manuel, muchas gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí presentes y bueno a comentar un poquito lo que estamos haciendo ahora mismo en la comarca. Una comarca que lleva tres municipios. Hombre, yo estoy aquí ahora en Los Realejos porque la sede nuestra está aquí en Los Realejos y miramos hacia Puerto de la Cruz y hacia la Villa Rotava y es la comarca que engloba Comarca Valle. Exactamente, los tres municipios Puerto, Rotava y Realejos. Ahí es donde estamos ahora mismo dentro de la comarca. Luego por supuesto hay más comarcas de Curroja en distintas zonas. No sólo podemos hablar de Tenerife sino en la provincia que incluye La Palma, La Gomera, El Hierro y luego si nos vamos hacia la otra sede de Curroja provincial pues en la restante que están en Gran Canaria, en Fuerteventura y también la isla de Lanzarote. Curroja está en todos sitios y eso también es muy muy importante y a la hora de tocar en sus puertas siempre van a ser muy bien recibidos. La comarca que tiene tres sedes, ¿no? En tres sitios estratégicos, ¿no? Sí, sí, en cada uno de los municipios estamos presentes a través de nuestras sedes. Tenemos la Orotava que es precisamente donde hoy te pillamos a ti, Ruth, ¿no? Porque tú te mueves por toda la comarca pero hoy está en la Villa Rotava que es la comarca Valle que tiene la sede más joven porque el edificio es de reciente construcción y está en esa zona de la Villa de la Orotava del Mayorajo, ¿no? Y de lo que es el centro... Sí, justo al lado del museo, del Museo Iberoamericano. Correcto, que es un punto de referencia también el que vaya a la Villa de la Orotava. Luego aquí en Los Realejos, si yo muchas veces lo he dicho, me asomo por la ventana debajo justo en esta misma zona, en el edificio donde está Radio Realejo, muy cerquita aquí de la avenida de Canarias, pues tenemos la sede de Cruz Roja en Los Realejos. Y si bajamos al puerto, en una de las casas más antiguas, ¿no? Que es una auténtica joya, ¿no, Ruth? Exacto, una casa totalmente canaria con todo lo que las caracteriza y bueno, ahí también tenemos la suerte de que también está el Museo de Cruz Roja. El primero de toda España, que puede uno entrar gratuitamente, el Museo de Cruz Roja y puede ver cómo era la Cruz Roja hace muchísimos años, incluso con materiales que se utilizaban, con muchas fotos, con vestimentas, en fin, hay de todo, que es un museo que recomendamos siempre, ¿no? Toda la historia de Cruz Roja ahí se hace presente. Sí. Bueno, Ruth Almeida, como técnica de empleo estás tú con otra compañera, ¿no? Sí, bueno, yo dentro de lo que es el proyecto de empleo, que se llama Itinerarios Sociolaborales para Familias en situación de especial dificultad, estamos dos técnicas. En este caso sería yo como la trabajadora social, que se encarga más del área de menores, que bueno, ahora explicaré un poquito de qué va esa área y el área de intervención social. Y luego se encuentra la compañera Ani, que bueno, ella es la que gestiona todo lo que es la parte de orientación laboral y la parte más formativa. Y trabajando en las tres sedes, o uno puede preguntar por este proyecto en concreto, en cualquiera de las tres, por si a lo mejor le pillan cualquiera de estos tres municipios que estamos hablando. Aunque me imagino, Ruth, que a lo mejor este mismo proyecto, como Cruz Roja está en toda España, me imagino que esto también, nunca se sabe quién nos puede estar escuchando a través del canal de YouTube, la entrevista, ¿no?, o el Facebook, que hay en otras sedes similares a estos proyectos también en marcha. Sí, hay proyectos similares de empleo, o sea, realmente proyectos de empleo podemos encontrar en casi todos los municipios relacionados con Cruz Roja, porque bueno, al final es una área que es fundamental para ayudar a las personas a salir de su situación de vulnerabilidad. Pero en este caso, el proyecto en concreto del que estamos hablando, Itinerarios Sociolaborales, lo encontramos aquí en el municipio, bueno, en la comarca que engloba los municipios de Puerto Rota y Realejo, y también se desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ¿y qué le podríamos contar al oyente que ahora mismo está esperando a ver si puede participar en este proyecto? ¿Quiénes lo pueden hacer? Un poco lo que se pueda contar, Ruth. Pues se trata de un proyecto que está pensado para, sobre todo, unidades familiares, donde hayan menores o no los haya, pero principalmente lo que intentamos enfocar sobre todo para la área de menores, ya que, para aquellas familias que tienen menores, ya que, bueno, les damos las facilidades a las familias de que puedan acceder no solo a la orientación laboral, sino también a formación gratuita. Y al mismo tiempo intentamos dar apoyo dentro de la búsqueda de empleo y facilitando la conciliación en ellas. Es decir, cuando las personas adultas se encuentran en una serie de talleres que realizamos de manera conjunta, al mismo tiempo, para facilitar que esas personas adultas de las unidades familiares puedan acceder a esos talleres, pues realizamos unos talleres con menores, que, bueno, también tienen beneficios para ellos, ya que trabajamos mucho lo que es la inteligencia emocional, todo lo que es el tema valores, habilidades sociales, actividades de ocio y cultura también, que consideramos que es fundamental, tirando mucho sobre todo para la cultura canaria. Entonces, bueno, digamos que en esa parte es bastante completo y para los adultos tiene la parte positiva de que damos formación gratuita, que ahora, por ejemplo, ahorita empezamos un curso de carretillero, también de búsqueda activa de empleo, sobre todo enfocado al tema de redes sociales, a través de internet, todo lo que son las competencias digitales. Entonces, es bastante completo en ese aspecto. Bueno, yo creo que muchos de los oyentes, todos, como siempre decimos, que queremos encontrar, como se suele decir, y que no me interpreten mal, la luz al final del túnel, ¿no? Para buscar un empleo que podamos luego llevar dinerito para casa, ¿no? Y, claro, no todo el mundo lo consigue, pero aquí se le dan unas técnicas y de eso es lo que ustedes intentan aquellas personas que acceden, ¿no? Y se apuntan, ¿no? ¿Qué requisitos necesitas? Un poco, cuéntanos un poquito. Y si esto está en marcha y uno se puede incorporar, ¿hay alguna fecha? Nosotros estamos, o sea, realmente es un proyecto que llevamos ejecutando desde principios de año, desde el mes de enero, y, bueno, la finalidad de este año en concreto, de 2024, es a 31 de diciembre de 2024. Así que es cierto que, en principio, es un proyecto que vamos a continuar el próximo año, porque, bueno, siempre intentamos tener este tipo de proyectos en los municipios, ya que está acorde un poco a las necesidades que nos podemos encontrar en esta zona. Es importante también destacar, de todo lo que es la parte formativa y la de orientación laboral, que siempre intentamos adecuarnos al perfil que se encuentran dentro de estos municipios. Entonces, intentamos enfocar ese tipo de formación y demás a, bueno, lo que vemos que ahora mismo se está moviendo a nivel de empleo aquí dentro de lo que es la comarca. Por supuesto que aquel que llega o aquella persona que llega, él o ella, pues viene preguntando muchas cosas y con muchas dudas, ¿no? Y al final, cuando sale y consiguen tener un puesto de trabajo, la satisfacción, ¿no? Y la gracia, ¿no? Que les llegan a ustedes, ¿no? Ruth, yo creo que un antes y un después, ¿no? Son rostros completamente diferentes, ¿no? De preocupación mucho y de satisfacción al final, ¿no? Porque se consiguió, ¿no? Sí, es una de las preocupaciones principales de las familias porque al final, bueno, es lógico, quieren mantenerse a sí mismos y no solo a sí mismos, sino en el caso de que hay menores a su unidad familiar. Entonces, bueno, es uno de los principales factores que intentamos trabajar, el tema de la inserción laboral. En cuanto a las formas de acceder al proyecto, pues lo que se pide principalmente es que sean familias que se encuentren en búsqueda activa de empleo o que sean familias que tengan empleos precarios, de poquitas horas o de unas condiciones que no son las adecuadas. Entonces, un poco ese es el perfil que buscamos, que estén dados de alta como demandante de empleo y de resto, pues, eso que tengan motivación y ganas un poco de poder trabajar, de poder salir de una situación de vulnerabilidad. Entonces, al final, ese es el objetivo que tenemos nosotros, ayudar a las familias lo máximo posible en todos los aspectos, a nivel de intervención social, a nivel laboral, si hay algún tipo de carencia que identifiquemos, pues, también intentar ayudarle. Y una cosa, Ruth, que puede ser que mucha gente a lo mejor diga, bueno, ¿y cómo voy yo? Porque ahora nos explicarás un poquito los días y todo esto, pero si tengo hijos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Hay algún momento en los que decir, bueno, pues, los dejo por aquí o se los dejo a algún familiar? ¿Qué días tengo que ir? ¿Cómo me organizo yo? Yo creo que se harán muchas preguntas, ¿no? Mucha gente, ¿no? Sí, por eso es lo que comentaba, de que una de las cuestiones, digamos, más positivas que tiene el proyecto es que dentro de la realidad en la que se encuentran las familias, sobre todo a la hora de... Porque sí, siempre hablamos de la conciliación cuando una persona está trabajando y demás, pero no se habla tanto de la conciliación en la búsqueda activa de empleo. Entonces, bueno, intentamos facilitar a las familias el hecho de que puedan acudir a Cruz Roja, hacer sus sesiones de orientación laboral, a sus sesiones formativas, pero facilitando que haya un espacio donde ellos puedan también traer a los menores y que ese espacio también está adecuado a que los menores se diviertan, que los menores aprendan, que los menores también saquen un lado positivo de este ratito. Entonces, bueno, es uno de los puntos a favor que tiene este proyecto en cuanto a las familias, que facilita la conciliación en la búsqueda de empleo. Claro, como esto está abierto, cualquiera, en cualquier momento se puede inscribir. Yo no sé cómo se hará, cómo se distribuyen los días, las horas, pero como se suele decir, aquí cabe todo el mundo, ¿no? Exactamente. Aquí, bueno, siempre intentamos ayudar a las familias lo máximo posible y siempre dentro de nuestras posibilidades intentamos colaborar para que, bueno, ayudarles en lo que sea necesario. Y en esta ocasión, para acceder al proyecto, lo que comentaba, nos encontramos en los tres municipios. Y nada, para acceder al proyecto este en concreto o cualquiera de nuestros recursos que tenemos ahora mismo pasando por la cera y, bueno, mencionando la situación, comentando, pues, las necesidades que tienen ahora mismo y se deriva hacia los proyectos que tenemos ahora mismo disponibles. Claro, es fácil, ¿no? No hay mucha complicación. Sí, no hay complicación. Es más, lo facilitamos para que, bueno, tampoco sea algo muy complejo para que las personas tengan facilidad a la hora de acceder a los proyectos que tenemos. Y una vez que estás dentro, yo creo que es fácil, ¿no?, entender todo lo que ustedes quieren trasladar para que la persona, pues, lo capte, ¿no? ¿Cómo es un día así normal cuando accede una persona? Cuéntanos. Bueno, lo principal es que una vez accede, se le va a citar, en este caso conmigo, a ser la trabajadora social, pues, directamente hacemos una valoración del caso para poder identificar las necesidades de la persona o de la familia. Se establecen, pues, las demandas, lo que necesita, e intentamos ayudarles en esos aspectos más relacionados con la intervención social y en un plano, a lo mejor, más asistencial. Y, bueno, al mismo tiempo se deriva con la orientadora laboral para que puedan comenzar todo lo que es el proceso de orientación y de formación, siempre basándonos en el objetivo principal que tenga la persona a la hora de, bueno, qué áreas le interesa, qué se quiere dedicar, si tiene que homologar algún tipo de título para poder llegar a ese puesto de trabajo que desea. Un poco, pues, ver realmente por dónde tenemos que tirar para que esa persona consiga su objetivo, que es la inserción laboral. Claro. Y una vez que ya estás dentro, ¿tendrás que ir más veces? Cuéntanos así un poco. Sí, bueno, va también un poco en función de las necesidades de la persona. Habrán personas que necesiten, a lo mejor, ayuda puntual con el área de, más bien, a lo mejor, formativa, porque quieren dedicarse, a lo mejor, a un concreto, pero no saben exactamente cuál es la formación que necesitan para ello o dónde realizar esa formación. Hay otro tipo de perfiles, otro tipo de personas que a lo mejor lo que necesitas un poco ayuda a la parte del currículum. Entonces, desde un principio, nuestro enfoque principal es centrarnos en cuál es la necesidad de la persona y cómo la podemos cubrir para conseguir llegar a ese objetivo. Y el rostro, como decíamos antes, cuando termina todo es de satisfacción porque muchos vuelven, ¿no? Y les dicen, pues, he conseguido, me han llamado de tal empresa, ya estoy trabajando. O sea, al final se sale, ¿no? Y ha valido la pena, pues, a lo mejor ese esfuerzo y ese sacrificio y esas técnicas que ustedes les han empleado, porque hay momentos en los que el mundo se te viene encima y uno no sabe cómo salir o cómo presentar, ¿no? Y para eso están ustedes. Sí, nosotros al final intentamos dentro del proceso, pues, también motivar a la persona para que no pierda la esperanza. Al final, bueno, las vidas son subidas y bajadas y nuestro objetivo es acompañar a esas personas en la subida para volver a tener su estabilidad en el día a día. Y es lo que a nosotros también nos llena como profesionales. Él no solamente hace nuestro trabajo, sino también que ese trabajo, pues, tenga ese aspecto positivo de que estamos ayudando a las personas. Al final es, pues, lo que más nos llena a nosotros. Claro. Y en cuanto a edades, ¿ustedes tienen, a lo mejor, algún perfil? Yo creo que hay de todas las edades, más o menos, ¿no? Sí, al final nosotros, pues, de cualquier persona que se encuentre en búsqueda activa de empleo puede acceder a nuestro proyecto siempre y cuando, pues, tenga una unidad familiar, que prefiero que no sea solo una persona, sino que, pues, tenga pareja o tenga menores. En ese caso es el perfil que necesitamos aquí dentro del proyecto. Sí, pero te decía que, por ejemplo, lo digo un poco para que alguien que nos esté escuchando y sea, pues, ya yo soy mayor. Yo creo que no, que realmente todo es válido, ¿no? Que las edades no tienen importancia que en esto, ¿no? O sea... Claro, lo importante es tener la motivación de querer generar, pues, querer acceder a ese puesto de trabajo y, bueno, conseguir el objetivo que tenemos. Claro. Pues, yo no sé si hay algo más que añadir por parte de Ruth Almeida, de las compañeras que están ahí como técnicas de empleo. en esta comarca Valle de La Rotava de Curroja y con, en concreto, con este proyecto que tiene que ver con las familias, ¿no? No sé, Ruth, si se ha quedado algo que no se haya comentado. Nada, en principio volver a comentar dónde estamos situados, que nos encontramos en los tres municipios dentro de la comarca del Valle de La Rotava. Nos encontramos en La Rotava, en Los Realejos y en el Puerto de la Cruz. En La Rotava nos encontramos en la Avenida Iberoamericana, justo al ladito del Museo Iberoamericano. Después nos encontramos en la Avenida de Canarias, en Los Realejos, que somos vecinos de ustedes, José Manuel. Sí, en el mismo edificio. Estamos con los compañeros de Curroja. En este edificio hay muchas cosas, ¿eh? Y entre ellos están los compañeros también de Curroja en la sede, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, por último nos encontramos también en el puerto, en la calle Agustín de Betancourt, frente al Parque San Francisco. Bueno, esa es la ubicación que tenemos y donde nos pueden encontrar. Y animarles a que nos visiten y que, bueno, valoren la oportunidad que podemos dar de poder facilitarles el acceder a orientación laboral, formación y poder apoyarles en lo que es la búsqueda de empleo. Pues le damos las gracias a Ruta Almeida, que hoy nos ha contado con todo lujo de detalle desde el tema de empleo en Curroja, en esta comarca del Valle de La Rotava. Y a otro día seguiremos hablando de otros temas, de otros proyectos con los compañeros y compañeras de esta institución. Ruta Almeida, que salga todo bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta otro próximo día. Suerte. Gracias, gracias a ustedes. Despedimos a nuestra invitada y afrontamos otros temas en el presente programa del día de hoy. Suélus